El sueño de año se hizo una realidad para los vecinos de Concepción de Daniel Flores en Pérez Celedón. Los pobladores de esta comunidad le dijeron adiós al polvo en época seca y al barro en invierno con el proyecto de asfaltado que se concretó. Se tratan de tres kilómetros entre Los Reyes y el centro de la localidad con una inversión de 400 millones de colones aproximadamente. Esta fue una obra concretada por la municipalidad de este cantón y que se concluyó a finales del año pasado. Fue un proyecto ideado o dado por la municipalidad de Pérez Celedón a la cual estamos muy agradecidos porque nos tomara en cuenta que nos diera estos casi 400 millones de colones para poder asfaltar este pedazo de calle. Son tres kilómetros de Los Reyes hasta nuestra comunidad. Fue un sueño de muchas personas toda la vida, de muchos años que se ve concretado hoy en la administración de Don Jeffrey Montoya, al cual le agradecemos un montón. Por supuesto agradecemos a todas las personas que han sido parte de este proyecto, que hicieron posible que esto sucediera. De las tantas bendiciones que tiene nuestra comunidad para el año 2019, esta fue una de las bien bonitas o de las más grandes que pudimos obtener como comunidad en crecimiento comunal, digámoslo así. Entonces para nosotros ha sido una gran bendición, muy contentos, muy felices por este proyecto concretado. Para los vecinos esta fue una gran bendición y viene a traer más desarrollo. Demasiados años, como le acabo de decir, fue el sueño de muchas personas que participaron y han formado parte de las asociaciones o directivas de las asociaciones de desarrollo hasta que ahora en esta administración pues se dio y fue para nosotros, como digo, una gran bendición. Agradezco profundamente a Dios y a las personas que nos tomaron en cuenta porque así fue. Adiós al polvo. Adiós al polvo de nuestra comunidad, aquí por lo menos en el trayecto de los Reyes Concepción. Adiós al polvito que tanto molestaba a todos nuestros vecinos, a nuestros visitantes y a todos. Entonces es un gran proyecto y una gran bendición para nosotros. Igual se le agradece a todas las personas que han colaborado para que podamos estar ya realizando los proyectos como asfaltado, nos organizamos como asociación, con un comité pro asfalto que ha sido una gran bendición también para nosotros y muchísimas personas que nos han colaborado en obtener recursos económicos para lo que es el cuneteado. Igual manera agradecemos a la municipalidad que nos ha colaborado en montones con este proyecto. Ahora en el centro se lleva a cabo la construcción de una acera y en algunos puntos el cuneteado. Ahora estamos en el proyecto de hacer esta acerita aquí en nuestra comunidad, en el centro de la comunidad y los cuneteados se realizan en las partes más vulnerables para cuando lleguen los inviernos o las lluvias que se lavan los desagües, entonces hay que cuidar el proyecto aquí como comunidad organizándonos, poniendo parte de recursos económicos para poder realizar el cuneteado. ¿Cuánto cuesta este proyecto que están haciendo ahorita? El proyecto del cuneteado según la municipalidad, porque tenemos el aval de los técnicos y los ingenieros de la municipalidad, tiene un costo más o menos aproximado de unos 38 millones de colones. ¿Y de eso cuánto tiene que aportar la comunidad? De eso la comunidad tiene que aportar casi que la mayoría, sí, porque y si tenemos ahí pues algunos aportes de la municipalidad en material, en viajes más que todo y ahí vamos en la luchita, aún no tenemos toda la cantidad de dinero que se necesita para hacer el cuneteado pero ahí vamos empezando con un aproximado de 20 millones de colones para hacer la parte que se pueda y de ahí en adelante pues seguir luchando para proteger este proyecto que es una gran bendición para el pueblo. En la Asociación de Desarrollo esperan seguir luchando por más proyectos. Seguir luchando y seguir trabajando porque solo así crece una comunidad y tenemos la fe pues que ahora que la municipalidad sigue con el mismo jefe y con la misma alcaldía pues seguir siendo tomados en cuenta para muchos proyectos. Ahora Concepción de Daniel Flores con ese proyecto de asfaltado tiene otra cara.